Las condiciones están dadas, aquí está todo el ente gremial del lado venezolano, todos los gremios del lado colombiano, con las autoridades locales y con las autoridades representativas del lado de allá. Aquí el mensaje es claro, queremos que la frontera funcione comercialmente como lo está pasando para Huachón Guarero, que es un país igual, es el mismo país y es la misma región. Entonces lo que queremos es que ya el nuevo gobierno, sea que llegue, tenga todos los insumos para empezar a hacer esa apertura de una vez, apenas se siente el nuevo gobierno, que se pueda llegar de alguna vez a empezar ese intercambio comercial que solamente es abrir los puentes. Estamos viendo ya una luz al final del túnel, por decirlo de alguna manera, porque ya se están viendo hechos más concretos. El hecho de que los dos candidatos presidenciales de Colombia tengan dentro de sus compromisos políticos la apertura comercial fronteriza significa mucho para nosotros porque ya es un hecho donde se involucra la política que era la que tenía trabada realmente la apertura comercial en esta zona. Yo creería que ya las condiciones están dadas, solamente nos falta instalar una plataforma aduanera que debe funcionar y hacer ese pequeño enlace entre las autoridades colombo-venezolanas para que podamos funcionar tal cual como está pasando en Paraguay, en Huarero, con todo lo que significa eso de la reactivación importante en el sector turístico, porque esto tiene que ver los hoteles, los restaurantes, porque esto va a generar indudablemente ese intercambio comercial, una activación de casi 120 mil empleos de los que estuvimos allá viendo cómo se ha reactivado Maicao, Paraguay, estamos convencidos que la reactivación que va a dar este paso comercial va a ser muy importante para la región. Todas las propuestas están escritas, hay una hoja de ruta clarita que se debe adaptar y falta solo la voluntad política por parte de cualquiera de quien sea elegido presidente para seguir esa ruta. ¿Qué es primero? Es la apertura de las fuentes para el transporte de carga. ¿Qué es segundo? La protección de los venezolanos en Colombia y la protección de los colombianos en Venezuela. Lo consular. ¿Qué es después? Unos compromisos mínimos de seguridad jurídica desde el punto de vista diplomático y por supuesto la apertura de las relaciones diplomáticas. ¿Y qué es fundamental? Lo que ustedes mencionaron con tanta propiedad, que es cómo hacemos para combatir la criminalidad en la frontera. Como nuestras expectativas son claras, pues fíjense ustedes que el comercio a pesar del cierre de la frontera entre Norte, de Santander y Cúcuta va a alcanzar este año cerca de 1.208, entre 800 y 1.200 millones de dólares. Se recupera la economía venezolana lentamente, pero se recupera. Se recupera la economía colombiana lentamente, pero se recupera. Y resulta que no hay nada diferente a tener un círculo virtuoso en el que volvamos a mirar de frente a nuestros compatriotas venezolanos para contribuir a la integración. Ya nos venimos preparando, haciendo una comparación de cuestión de carga del año pasado, marzo del 2021 a marzo del 2022. Hubo una reactivación de 10 millones de viajes más en comparación con el año anterior. Toda esa actividad comercial y toda esa vida de todo lo que está cerrado yo considero, no hablemos del mes, pero sí yo creo que antes del mes de agosto estamos nuevamente en productividad y moviendo. A pesar de que también estamos en un proyecto con el gobierno de buscar la salida de nuestro carbón hacia el río Magdalena para hacer un embarque férreo fluvial hacia los puertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.